Hoy tenemos aquí en el escenario, me gustaría que lo aplaudieran a la gente de Pa' Bailar. Un aplauso para ellos que van a acompañarnos acá en el escenario. Y ando leyendo de techa y ya, a lo que, pa' que como un flow nuevo caja baby hackeada. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronao y ando de techa y ya, a lo que. ¿Dónde están las mujeres? Que no las veo, eh. A tu lado, lo muevo de lado. A tu lado, a la lado y a otro lado. Vamos pa'arriba, 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 pa'arriba. Hoy con la falda, ahora voy a querer. Tengo paz, no tengo pena, estoy con la pefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena, con la fama, con la faena. Noche está larga, noche está buena. Mamá, bien, esto es fin del programa. Mira que te lo vuelvo a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que te lo vuelvo a decir, que estamos dos mami, ya no está pa' ti. Mira que fuerte te lo vuelvo a decir, ABC. Mujeres, ayúdenme a cantar, la chica. Y ando de pecha, ya, aloca. Pa' que con un flow nuevo caja, baby, caquea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Y ando de pecha, ya, aloca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. coronao, 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 coronao. I like to sing my song in the middle del malecón. I like to sing my song in the middle del malecón. Ricky, my guapa, me ríe al ritmo de un tambor. Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís. Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Veniendo a guapa, me ríe al ritmo de un tambor. Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Los que quieren bailar, pa' arriba, pa' arriba. Destruí un San Pedro de Macorís. Alguan a la así. Destruí un San Pedro de Macorís. Alguan a la así. De sol. Y yo, todo bien y de tron. Alguan a la así. De sol. Y yo, todo bien y de tron. Ricky, my guapa, me ríe al ritmo de un tambor. Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís. Arriba la manita. Eh, 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 eh. Pueden bailar, pueden bailar, no pasa nada, vean. Oye, gira, oye, to' el baque, esto es baque. Cu П 찾아 came. I envион a la así. Gua a la así. De San Pedro de Macorís. Oh, Wa a la 지�. Bailándome siento feliz. Gua a la maths. De San Pedro de Macorís. Rubau a la todavía. In the middle of the street. Gua a la semana. I cuando te especially. Gra a la insisti. Ey, 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 ey. Gua a la savya. Eh, 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 San Pedro de Macorís. Un sol. La juventud, la juventud, no sabe bailar Bújale la aplicación ¡Va a bailar! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Ay, qué emoción! La que se la sepa que la ayuda Se la sabe Se la sabe ¿Quién se la sabe, mujeres? Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Consejo No te dejes de cañar Por lo que parece amor No te dejes de cañar El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que tú eres tú lo que hábita Que te perdone y se dice Mi chulería se habla Palabras, 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 palabras Palabras que se unen con el Y dice chica Es mentiroso ese hombre No se oye Es mentiroso ese hombre Mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que levanten la mano Los mentirosos Que nos acompañan hoy en la sala A ver ¿Dónde están los mentirosos? Que no lo vuelvo a hacer Pues diga Pues diga Ey, 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 ey ¿Qué es eso? Si me quieren Que me mueren Que yo soy todo Yo le diría Que no me aguantan Que no lo vuelvo a hacer ¿Dónde están las mujeres? Solo dedicada a las que saben mover la cintura ¿Dónde están? Dísese Que si te quiero te dicen Que tú eres corto, te amo Que lo perdone te dicen Que no lo vuelvo a hacer Palabras, palabras, palabras Palabras no más Palabras que se unen Con el río y con el mar Y dice Porque eres un mentiroso malvado Y en el estero Esta va a parar Perdón a los que le salpiquen Dale, flow Mujeres Te derrón y afogí otra El vio de ti no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te llevaste canción Ningún de te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo, no está pa' loba con Una loba como yo, no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Así te quedes grande, por eso estás Con una igualdad que tú Ayúdame, chica Esto es pa' que te mortifique, martique, trague, trague, martique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni te sufrir Que te explique, bojo y pa' mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te saco Te dejaste de vecina a la escuela Con la prensa en la puerta La deuda es la que te creíste, te queríste, te volviste más La sola, la mujer ya no llora Tiene nombre de persona buena Claramente no digo ni cómo suena Tiene nombre de persona buena La chica es igualita que tú Patito como tú Y a ti te queda grande Por eso estás como la igualita que tú Patito como tú Patito como tú Y a ti Esta también se la sabe Hay una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambio con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar Y la que me hace lucir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la batería Pero antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así El bolito chica La niña de mis ojos Y me hace llorar Tiene una colección De corazones rotos Y el pedazo de sol La niña de mis ojos Vamos a pasarla bien Ok Y el que se la sepa La canta con nosotros Y el que se la sepa El que se la sepa Contigo quiero despertar, hacer nada puedo fumar Y ya no tengo nada que buscar a lo bueno de aquí Tú copinas con el mar, ese bikini siempre es fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pongo a dar a mí Aceleraste mi latido Es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte, cual decido Es que me gusta todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Buenas noches, muchas gracias, bienvenido Una vez más gracias a George, que siempre le ha dado oportunidad A no solo el talento venezolano, sino al talento latinoamericano Que hace buena música, el aplauso para ustedes también Que están aquí apoyándonos también Pa' bailar, arroba pa' bailar Esa es nuestra única misión Aquí hacemos un poquito de todo para que ustedes lo disfruten Y si a mí me llaman por una rumba, ¿qué hacemos? Bueno, para allá voy, me voy Ya te lo dije, traigo de todo, de todo Pueden bailar Aquí lo menos traemos excusa pa' sentarse Y menos pa' aburrirse ¿Quién se aburrimos de este tipo aquí? Casa llena todos los días A sonreír, a disfrutar, ¿qué? Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Coman la música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Cuando me llamen pa' allá me voy ¿Dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Dónde está la chica? Pa' allá voy Si hay conchuchar Pa' allá voy ¿Dónde me llamen, pa' allá voy? La calle me llama Ay, ay, bella ¡Báilalo! ¿Pa' qué? Pa' bailar ¡Vueltita, vueltita! ¡No! ¡Apáil, bella ¿Dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Dónde está la fiesta? Pa' allá voy ¿Dónde está la chica? Pa' allá voy ¿Dónde me llamen, pa' allá voy? ¿Dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Dónde está la fiesta? Pa' allá voy Donde me llame, pa' ya voy Voy pa' bailar, pa' ya voy Ay, pa' ya voy Ay, pa' ya voy Ay, pa' ya voy Donde me llame, pa' ya me voy Donde está la rumba, pa' ya voy Donde está la fiesta, pa' ya voy ¿Y si me llaman? Pa' bailar El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se vaya parando Porque toque el taqui, 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 vino a lunga, ya, ya Porque toque el taqui, 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 vino a lunga, ya, ya Sentando, arriba todo el mundo, que de esto depende que yo no vuelva a llamar Vámonos, pa' arriba, pa' arriba El rico en los partes, y no hay que más sabe Ser rapero, los rastreros, sigue y tiene todo lo que tú no tienes Clase, que no se compre en la calle, somos camaradas Los pa' bailar, en el arte, dominante Y que no le importa lo que te deja que se largue Avanzante, arrollante, sigue en el estilo que me ha hecho tu parte Mira a la vecina como a la esquina, mira a la vecina como le vacila No llame cuarenta, ya me voy encima Yo quiero que echar una bailarina, me cuarenta, me cuarenta Con tu hermanita, la señorita, esa monita Y me la llevo pa' la esquina El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se vaya parando Porque tú eres que el kata, 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 kina runcla, ya, ya Porque tú eres kata, 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 kina runcla, ya, ya El party se está armando, mirar, la gente llenando Y la vecina de al lado ya se está calentando El baile se está armando, mira la gente llegando Y la vecina de al lado ya se está calentando Ya se siente la alegría, pero no la comida Me acompaña la emoción, vacilemos todos un montón La gente del final que está bien activa Esa mano para arriba, todo el mundo Esto es para bailar, gente bonita Las mujeres, pues, 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 pues El que dijo, ¿pa' qué? ¡Pa' bailar! El que vino le convino porque disfrutaste el vino Vinotito que el vecino le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron y acertaron Que un hijo se hará un sorprendido ¡Hey! ¡Viva las! Recordando esa época a la gente de Venezuela ¡Fuerde! 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 ¡ Hey, no, yo no me atrevo, tiene candela Tiene candela Y si te pasas, te quemas Aunque tú no quieras, te quemas Ay, qué buena está Esa regla cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Sí Tiene una fiesta caliente las mujeres Tan buena esta fiesta Se mueven las mujeres Y una bulla a las mujeres Las mujeres que rompean, que les gusta la rumba ¿Dónde está? Dale para arriba, para arriba Dale, 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 dale Ay, ay, dale, dale Dale, dale Sarapapapá Yo, yo, sarapapapá Pa' que hay gente de Maracaibo De Zulia Pero bien, qué bueno es Quiero qué, quiero qué Quiero repite asombrarme Es que no bien, qué fuerte te respiro Es que con mucho camino yo Y no usted Ay, te dije que no Que no No te metas con esa Que hay mucha muchacha En esta fiesta Mujer, mujer y buena Pasada de buena Que quiera que quiera que salga la menor Que se mueva ¡Morre! Víte a los muchachos Sacárrate de aquí Que yo tengo el mando Que buscarte mi pana Que soy yo Que no me lo pongo Pa' salir de vida ¡Tronca, tronca, tronca, tronca! Que no está fiesta Caliente las mujeres Ok, las mujeres de allá atrás Que están aquí A ver Y cómo se me nea Se me, se me remenea Y cómo se me nea Se me, se me remenea Así es que me gusta Caribe, así es que me gusta Caribe, así es que me gusta Caribe, así es que me gusta Que pique, que pique ¿Dónde están los coqueros? ¿Dónde están los coqueros? ¿Dónde están los coqueros? Pa' que escuelen los cueros Cuero, mamá Muchas gracias Esto es pa' bailar ¡Dónde están los coqueros! Gracias a ustedes pa' bailar Hasta próxima oportunidad Gracias, George I love you Y ustedes saben pa' aquí Pa' bailar ¡Un aplauso! Vete, mi amor No te vayan así ¿Cómo están, mi pana? Gracias por estar aquí No, así es mi vida Mi amor querido Gracias Un aplauso para ellos Por favor, pa' bailar Se va el pana de Los Ángeles Un aplauso, mi pana Gracias por estar aquí con nosotros Toda la gente de la banda Gracias por estar acá De verdad ¡Qué rumbón! ¡Qué fiesta! ¡Qué rumbón! ¡Qué locura! Tú sabes Bueno, quiero además Sé que lo dijeron Pero me gustaría que le repitieran a la gente Hay un día a la semana Que ustedes están aquí en un sitio, ¿verdad? No, ya no Ah, ya no Ah, pero pasó Aquí, podemos estar los jueves aquí Todos los jueves Es un anuncio que hacerte Pero siempre se están presentando en eventos privados Y tenemos ahorita un próximo evento al público El 11 de marzo en Champions En Doral Hay gente de Doral aquí Bueno, si no, de Weston, Aventura Este próximo sábado, 11 de marzo en Champions Y en mayo también ¿Dónde las consiguen? En Tickery.com ¿Cuál? Tickery.com Tickery.com Ah, buenísimo, genial Precio Solidario Precio Solidario Y además de eso Hacen bodas, eventos Bautizos Velorio Todo Todo se hace Todo se anima Todo se monta una rumba Así que, arroba Pa' bailar Para que los ubiquen Por supuesto, los sigan Y vean lo espectacular que es el trabajo de ellos dos Gracias, George Te queremos, George Gracias, siempre Siempre a la orden Esta es su casa Los quiero mucho Dios me los bendiga Cuídense mucho